Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 31 de julio de 2013. Un día importante de mercado con reunión de política monetaria de la Fed y con un euro dólar para comenzar con el análisis del día que cotiza 1.3253 con una tendencia que, bueno, lentamente se va tornando a la baja. El precio quebró en el día de ayer una línea de tendencia importante. En el gráfico de 4 horas, pero no logró consolidar una baja o una aceleración del precio en las últimas horas. Miren cuántas veces tocó 1.33 el precio sin poder superarlo. Y esto, en definitiva, hace que el precio lateralice en un rango de precios muy, muy estrecho. Tiene un primer soporte siguiendo la dirección de la vela en la que estamos transitando en 1.3230. Le sigue 1.32 y 1.31.65. Al alza 1.32.65, bueno, muy cerca del nivel actual. 1.33, 1.3330 y 1.33.65. Con algunas líneas de velocidad que el precio está buscando quebrar, todavía no lo ha logrado del todo. Hay una primera velocidad más allá de esta línea de tendencia que, por ahora, está sirviendo de apoyo al precio del euro para, bueno, por lo menos mantenerse lateral y no caer. Los indicadores en favor de esta lateralización de las últimas 72 horas de trabajo presentan señales neutras prácticamente, tanto momento como RSI transitando sus líneas medias. Y esto cástico con una señal, bueno, alcista, pero que en definitiva perdió fuerza en esta última vela que estamos transitando en este momento. En cuanto a la libra esterlina, cotiza en estos momentos a 1.51.94 contra el dólar. Un gráfico un poco más abierto de la libra. En el gráfico de 4 horas una tendencia bajista con soportes en 1.51.65, 1.51.25, 1.50.90 y 1.50.60. Más abajo este mínimo del día 15 de julio en 1.50.25 y con objetivos alcistas en 1.52.20, 1.52.65.70 que además es el mínimo del día 25 de julio y coincide con la media móvil exponencial de 200 periodos, 1.53 y 1.53.55. Dos indicadores con señales bajistas, pero ya también muy sobrevendidos en RSI. Esto puede anunciar por lo menos un freno en la baja de la libra esterlina. Más allá de que todavía por cómo se configura el momento tiene para seguir caminando hacia abajo unos cuantos puntos más y podría, en el caso de que el informe de la Fed favorezca al dólar, llegar por lo menos a la zona de 1.51.25. Fuerte está el dólar yen, por lo menos el yen ante el dólar 97.62 en estos momentos. La tendencia es bajista en el gráfico de 4 horas, una figura de continuación de la tendencia dominante de este momento en esta temporalidad y con soportes en 97.25, 96.95 y 96.70 en dirección alcista. 98.25, 98.55 yen por dólar son las zonas para tener en cuenta, pero aparece en este caso una fuerte divergencia de momento en la curva de precios. Claro, perdió la velocidad que tenía en los últimos días de la semana pasada y esto hace que momento empiece a dar dirección o por lo menos señal en dirección contraria, lo cual podría manifestarse si no es una figura de continuación de tendencia en una baja del yen, en cuyo caso esta serie de mínimos podría convertirse en una figura de cambio de tendencia. Por eso es importante este nivel y mire por qué. Tenemos medido en términos de FIBO, desde el último mínimo al último máximo importante de los últimos dos meses, el precio en un 50% de retroceso, por lo cual si quiebra este nivel, yo diría la zona de 97.40 aproximadamente para confirmar este quiebre, ya va a buscar por lo menos la zona de 96.75, 61.8% del movimiento que se inició en 93.77 y que tuvo su máximo el día 8 de julio en 101.50. Volviendo al gráfico de 4 horas, decía que si bien se haya algo sobrevendido, podría continuar todavía la baja del precio y en las próximas horas se va a definir naturalmente la tendencia del día, sobre todo con el comunicado de la FED. En cuanto al dólar canadiense, viene cayendo ligeramente ante el dólar, 1.02.99 y 1.03 en estos momentos, con una tendencia ligeramente alcista del gráfico de 4 horas, el precio quebró, una línea de tendencia en esta temporalidad bastante antigua, de principios de julio. Esto sucedió el día de ayer, martes, y bueno, aparentemente se dispara el precio del dólar ante el lunes, o sea, lo ha hecho en forma atenuada, como siempre se mueve el dólar canadiense, y ya tocó 1.02.30. Si quiebra ese nivel, tiene próximos objetivos alcistas en 1.03.50 y 1.03.80. Estaba la baja, 1.02.75, 1.02.50, y más abajo, 1.02.30, 1.02. Dos indicadores por ahora, sin señales claras en este gráfico de 4 horas. En cuanto al dólar australiano, sigue cayendo ante el dólar, 0.90.23 es el precio actual, con un gráfico de 4 horas con tendencia bajista, con un mínimo del día 12 de julio en 0.90, que aparece como el primer soporte, y con soportes inferiores, quise decir, en 89.65 y 0.89.30. En dirección alcista, 0.90.50, 0.90.90, 0.91.20 son las zonas para tener en cuenta, y una figura de un doble techo que por ahora todavía no ha cumplido con todos objetivos, podría, inclusive, caer de 0.90 el OCI en las próximas horas, pero los indicadores ya comienzan también a dar algunas señales de agotamiento en el movimiento bajista. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza en estos momentos a 0.92.84, muy lateral, no sale de un rango de precios muy, muy estrecho el franco suizo, y tiene soportes para lo que queda del día, en 0.92.55, 0.92.20, 0.91.90, objetivos alcistas en 0.93.20, 0.93.50 y 0.94, los indicadores sin señales por el momento. En cuanto al dólar, peso mexicano cotiza 12.79.26, con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, el precio llega a un máximo del día 15 de julio, en esta última vela que estamos transitando, y tiene objetivos alcistas en 12.85, 12.92 y 12.98, soportes en 12.74, 12.70 y 12.63.80, más abajo 12.57, es el cuarto soporte para seguir. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos, y favoreciendo naturalmente un crecimiento del dólar ante la moneda mexicana. En cuanto a los pares cruzados, el Eurogen cotiza 129.40, con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas, con soportes en 129.15, 128.85 y 128.55, al alza 129.55, 129.90 y 130.20, son los primeros objetivos a seguir. Los indicadores, al igual que el dólar ya vendrá ya algo sobrevendidos, y con una divergencia entre el momento y la curva de precios, que podría estar anunciando una ligera, por lo menos, recuperación del Euro ante el Yen en las próximas horas. Todo dependerá, por supuesto, de la velocidad que tomen ambas monedas, frente al dólar, en el momento del informe de la reserva federal. Finalmente, el par de libras tardinas Yen cotiza 148.33, con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas, con soportes en 147.90, 147.45 y 147 Yen por libras tardinas. Al alza 148.75, 149.15 y 149.65, son las primeras zonas de resistencia, con indicadores que presentan una fuerte sobreventa en RSI, y un comienzo de divergencia entre la curva de precios y momento, que podría también anticipar una recuperación de la libra ante el Yen en la sesión americana. Señores, como siempre, y con las precauciones del caso, en un día como hoy, les deseamos a todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Otrader College. Este es el informe diario para el día miércoles 31 de julio de 2013. Un día importante de mercado con reunión de política monetaria de la Fed y con un euro dólar, para comenzar con el análisis del día, que cotiza 1.3253, con una tendencia que, bueno, lentamente se va tornando a la baja. El precio quebró en el día de ayer. Una línea de tendencia importante en el gráfico de 4 horas, pero no logró consolidar una baja o una aceleración del precio en las últimas horas. Miren cuántas veces tocó 1.333 el precio sin poder superarlo. Y esto, en definitiva, hace que el precio lateralice en un rango de precios muy, muy estrecho. Tiene un primer soporte siguiendo la dirección de la vela en la que estamos transitando, el 1.3230 le sigue 1.32 y 1.3165. Al alza 1.3265, bueno, muy cerca del nivel actual. 1.33, 1.3330 y 1.3365, con algunas líneas de velocidad que el precio está buscando quebrar, todavía no lo ha logrado del todo. Hay una primera velocidad, más allá de esta línea de tendencia, que por ahora está sirviendo de apoyo al precio del euro para, bueno, por lo menos mantenerse lateral y no caer. Los indicadores en favor de esta lateralización de las últimas 72 horas de trabajo presentan señales neutras prácticamente, tanto en aumento como RSI, transitando sus líneas medias y estocástico con una señal, bueno, alcista, pero que en definitiva perdió fuerza en esta última vela que estamos transitando en este momento. En cuanto a la libra esterlina, cotiza en estos momentos a 1.5194 contra el dólar, un gráfico un poco más abierto de la libra. En el gráfico de 4 horas una tendencia bajista, con soportes en 1.51.65, 1.51.25, 1.50.90 y 1.50.60, más abajo de este mínimo del día 15 de julio en 1.50.25 y con objetivos alcistas en 1.52.20, 1.52.65.70, que además es el mínimo del día 25 de julio que coincide con la media móvil exponencial de 200 periodos, 1.53 y 1.53.55. Dos indicadores con señales bajistas, pero ya también muy sobrevendidos en RSI. Esto puede anunciar por lo menos un freno en la baja de la libra esterlina, más allá de que todavía por cómo se configura el momento tiene, para seguir caminando hacia abajo unos cuantos puntos más y podría, en el caso de que el informe de la Fed favorezca al dólar, llegar por lo menos a la zona de 1.51.25. Fuerte está el dólar yen, por lo menos el yen ante el dólar, 97.62 en estos momentos, la tendencia es bajista. En el gráfico de 4 horas, una figura de continuación de la tendencia dominante de este momento en esta temporalidad y con soportes en 97.25, 96.95 y 96.70. En dirección alcista, 98.25, 98.55 yen por dólar, son las zonas para tener en cuenta. Pero aparece en este caso una fuerte divergencia de momento y la curva de precios, claro, perdió la velocidad que tenía en los últimos días de la semana pasada y esto hace que momento empiece a dar dirección o por lo menos señal en dirección contraria, lo cual podría manifestarse si no es una figura de continuación de tendencia en una baja del yen, en cuyo caso esta serie de mínimos podría convertirse en una figura de cambio de tendencia. Por eso es importante este nivel y mire por qué. Tenemos medido en términos de FIBO, desde el último mínimo al último máximo importante de los últimos dos meses, el precio en un 50% de retroceso, por lo cual, si quiebra este nivel, o yo diría la zona de 97.40 aproximadamente para confirmar este quiebre, ya va a buscar por lo menos la zona de 96.75, 61.8% del movimiento que se inició en 93.75, y que tuvo su máximo el día 8 de julio en 101.50. Volviendo al gráfico de 4 horas, decía que si bien se haya algo sobrevendido, podría continuar todavía la baja del precio y en las próximas horas se va a definir naturalmente la tendencia del día, sobre todo con el comunicado de la FED. En cuanto al dólar canadiense, viene cayendo ligeramente ante el dólar, 1.02.99, 1.03 en estos momentos, con una tendencia ligeramente alcista del gráfico de 4 horas, el precio quebró, una línea de tendencia en esta temporalidad bastante antigua, de principios de julio. Esto sucedió el día de ayer, martes, y bueno, aparentemente se dispara el precio del dólar antes del lunes, o sea, lo ha hecho en forma atenuada como siempre se mueve el dólar canadiense, y ya tocó 1.02.30. Si quiebra ese nivel, tiene próximos objetivos alcistas en 1.03.50 y 1.03.80. A la baja, 1.02.75, 1.02.50, y más abajo, 1.02.30, 1.02. Los indicadores por ahora, sin señales claras en este gráfico de 4 horas. En cuanto al dólar australiano, sigue cayendo ante el dólar, 0.90.23 es el precio actual, con un gráfico de 4 horas con tendencia bajista, con un mínimo del día 12 de julio en 0.90, que aparece como el primer soporte, y con soportes más inferiores, por soportes inferiores, quise decir, en 89.65 y 0.89.30. En dirección alcista, 0.90.50, 0.90.90, 0.91.20 son las zonas para tener en cuenta, y una figura de un doble techo que por ahora todavía no ha cumplido con todos los objetivos, podría, inclusive, caer de 0.90 el OCI en las próximas horas, pero los indicadores ya comienzan también a dar algunas señales de agotamiento en el movimiento bajista. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza en estos momentos a 0.92.84, muy lateral, no sale de un rango de precios muy, muy estrecho el franco suizo, y tiene soportes para lo que queda del día, en 0.92.55, 0.92.20, 0.91.90, objetivos alcistas en 0.93.20, 0.93.50 y 0.94, los indicadores sin señales por el momento. En cuanto al dólar, peso mexicano cotiza 12.79.26, con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, el precio llega a un máximo del día 15 de julio, en esta última vela que estamos transitando, y tiene objetivos alcistas en 12.85, 12.92 y 12.98, soportes en 12.74, 12.70 y 12.63.80, más abajo 12.57, es el cuarto soporte para seguir. Los indicadores, con señales alcistas en todos los casos, y favoreciendo naturalmente un crecimiento del dólar ante la moneda mexicana. En cuanto a los pares cruzados, el Eurogen cotiza 129.40, con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas, con soportes en 129.15, 128.85 y 128.55, al alza 129.55, 129.90 y 130.20, que son los primeros objetivos a seguir. Los indicadores, al igual que el dólar ya en ella, algo sobrevendidos, y con una divergencia entre el momento y la curva de precios, que podría estar anunciando una ligera, por lo menos, recuperación del Euro ante el yen en las próximas horas. Todo dependerá, por supuesto, de la velocidad que tomen ambas monedas, frente al dólar, en el momento del informe de la reserva federal. Finalmente, el par de libras termina yen, cotiza 148.33, con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas, con soportes en 147.90, 147.45 y 147 yen por libras termina. Al alza 148.75, 149.15 y 149.65, son las primeras zonas de resistencia, con indicadores que presentan una fuerte sobreventa en RSI, y un comienzo de divergencia entre la curva de precios y momento, que podría también anticipar una recuperación de la libra ante el yen en la sesión americana. Señores, como siempre, y con las precauciones del caso, en un día como hoy, les deseamos a todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.